Vale, ahora te vamos a colgar la goma. No te asustes porque te va a pesar, ¿eh? La goma tiene que pesar para ser capaz de sujetarte a ti. Si no pesara, no te sujetaría. ¿Qué tal, Pedrito? ¿Cómo lo llevas? ¿Vale? Acuérdate que mucho miedo es mucho placer, ¿vale? Y cuando vayas a saltar, te sueltas por completo del puente. Por completo significa por completo las dos manos y a poder ser a la vez. Vamos a ver, tenemos el shooter muy subido. A ver esa carita. ¿Cómo lo ves? Jodido. Jodido, ¿no? Pues nada, a joder. ¿Todo está ok? Más miedo, más placer. ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, un! ¡José! 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 Se lo ha tenido que recordar a sí mismo cómo se llamaba. ¿Pero qué, José? Tenía que decir, ¿pero qué, José? ¿José sí, pero qué, José? ¡José sí! ¡José! ¡No! ¡Eres!